Bueno, el sistema de competencia de esta zona nacional, debido a que hubo problemas de transportación, quitar un juego de pelota, tuvimos que ir a la decisión de hacer dentro de la misma zona dos grupos. ¿Cómo lo hicimos? Atendiendo el lugar integral del año anterior. Hicimos un grupo 1 y un grupo 2. ¿Quiénes ubicamos en el grupo 1 y el grupo 2? Los dos mejores de resultados en el grupo de 4 son los dos que van a tener dos un club y un visitador. Así en el grupo 2 al igual. En este caso, en Granma, en el grupo 1 serían dos un club, Santie Espíritu y Granma, y en el grupo 2 serían Santiago de Cuba y Las Tunas. En el caso de la zona del occidente, los dos cabezas de grupo serían el grupo 1, La Habana y Artemisia, y en el grupo 2 serían Matanzas y Villaclara. Estos al igual que acá en la zona del oriente del país van a tener dos un club. Este sistema de competencia continúa, lo estamos llamando por algún nombre, una superronda. En esa superronda también podemos nombrar que sea la semifinal. Ahí se va a enfrentar el primero del A con el segundo del B y el primero del B con el segundo del A. Esa es la semifinal que va a determinar los cuatro primeros lugares y a la vez los tres que van a clasificar para la final. Es una provincia que prepara muy bien los eventos, pues siempre nos hemos sentido bien y es una plaza de buena organización de eventos deportivos.